Desde hace no mucho los usuarios que están preocupados por su salud auditiva tienen opciones en auriculares como son los auriculares de conducción ósea. Esto suena muy complicado pero en realidad es muy fácil y os lo voy a explicar con estos que son los Aeropex, unos auriculares que no van dentro del oído de la marca estadounidense Aftershock. Vamos a empezar por el diseño antes de entrar en materia. Sinceramente me gusta bastante el tacto gomoso de los Aeropex pues son muy cómodos cuando se colocan en la parte de atrás de la cabeza, un estilo habitual en los auriculares para hacer deporte porque evitan los cables o cualquier elemento que se interponga en la cara. Esto no es casualidad y es que los auriculares de la compañía estadounidense están pensados para hacer deporte. Por ello además de este material son muy ligeros y se adaptan perfectamente a la forma de la cabeza sin caerse a pesar de estar en movimiento. He probado con varios compañeros y lo cierto es que salvo con uno su colocación ha resultado bastante sencilla a todos y se ha ajustado bastante bien. Lo raro llega al fijarse en el auricular en sí pues parece que se queda a medio camino y que no llega al oído. En concreto se colocan por delante del trago que es esta parte de aquí y permiten que se escuche la música o una llamada gracias a que son capaces de generar pequeñas vibraciones que se transmiten a través de los pómulos y van directamente al oído interno sin pasar por los timpanos. De hecho si se coloca en una superficie plana se nota bastante la vibración incluso en el oído sin resultar molesta. Aunque pueda parecer extraño en realidad solo cuesta un poco acostumbrarse los primeros minutos pero más que nada por el hecho de estar escuchando el ruido a tu alrededor a la vez que la música. Lo cierto es que son muy prácticos para alguna actividad como por ejemplo montar en bici o incluso pues para caminar por la calle donde no está de más no aislarse del todo pero donde más me ha sorprendido han sido en la ejecución de alguna actividad deportiva como por ejemplo en el gimnasio. Yo pensaba que iban a ser poco incómodos y que incluso se me iban a caer con movimientos un poco más bruscos pero todo lo contrario. Había momentos que incluso no me he dado cuenta de que los llevaba puesto. Además puede sudar como un cerdo porque tienen certificación IP67 y aguantan hasta un metro de profundidad durante 30 minutos. He probado algún auricular de este tipo y lo cierto es que es de los primeros a los que doy un aprobado en calidad de sonido y con nota. A pesar de no llevar el auricular en la oreja suena muy bien. Según Aeroshock esto es porque han mejorado la colocación de los transductores y emplean la tecnología Premium Pitch capaz de optimizar el sonido que se transmite a través del hueso. Además usan la tecnología Leak Slayer para reducir hasta un 50% las fugas de sonido. Por último los micrófonos cuentan con doble cancelación de ruido para maximizar la nitidad de las conversaciones. Funcionan con Bluetooth 5.0 por lo que es tan fácil como apretar este botón durante 5 segundos para emparejarlo con el teléfono. Además esto que veis aquí es para la carga. Se viene con este cargador que va aquí imantado y te vienen dos cables. Bastante práctico por si acaso perdemos uno. Además gracias a la batería que lleva nos aseguran 8 horas de música y llamadas o 10 horas en reposo. Por último viene con esta funda para llevarlos protegidos e intentar que su mantenimiento sea un poquito más fácil. Y lo más importante el precio. ¿Cuánto cuestan los Aeropex? Bueno pues están disponibles por 169,99 euros. Por ahora en este color negro. Pero nos aseguran que van a llegar también en gris, en azul y en rojo.